A través de Luna TV, canal 53. Buenas tardes, Jane. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, República Dominicana. Sean todos bienvenidos al plato fuerte de las tardes. Denuncias comunitarias a través de Luna TV, canal 53. El canal de los campeones en vivo e indirecto desde Santiago, República Dominicana. Así es, recordarle que usted puede comunicarse con nosotros al 809-226-3353 o a través de WhatsApp 809-432-8293. Bueno, señores, la República Dominicana, señores, está caliente por las cuatro esquinas. Eso es así. Está caliente, pero antes de comenzar con las noticias, vamos a poner la frase de hoy. Muy hermosa frase. Sí, una frase cristiana. Una cita de la Biblia. Dice, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow, señores! Eso está bello. Una frase de Filipenses, del libro de la Biblia, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así. Filipenses 4.13. Eso es así. Todo lo podemos en Cristo. Cuando usted pone su vida en Jesucristo, su vida cambia, maestro. Así es. Y lo invito a todos ustedes, amigos televidentes, que visiten una iglesia cristiana. O la iglesia que su corazón le llame. Pero visítela. No se quede en su casa. Vaya. Busque de Dios. Cambie su vida. Bien, dándole las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí. Así es, maestro. Iniciamos una vez la noticia. Tenemos noticias muy candentes. Caliente, 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 caliente. Señores, el Ministerio Público, la exdiputada peledeísta y exviceministra Gladys Sofía Ascona, a quien le imputan incurrir en lavado de activos, productos de narcotráfico, no puede justificar todo el dinero que manejó en el Sistema Financiero Nacional. Los cálculos del órgano acusador indican que la exfuncionaria movilizó más de 155 millones en aproximadamente 10 años. ¿Pero que el Ministerio Público dice la verdad, maestro? A Ascona la vinculan societaria y financieramente con dos de sus hijos, implicado en la red de narcotráfico internacional. Los tres fueron apresados el pasado jueves durante la denominada Operación FM y permanecen arrestados en espera de la audiencia de medidas de coerción. Tenemos una llamada. Saludo. Buenas tardes. ¿Su nombre de dónde, por favor? Saludos. Saludos. Buenas tardes. Yo creo que el mudo que está llamando ahí. Eh, el mudo ve el programa, él lo ve. Lo único que el mudo, como es mudo, sordo mudo, no lo puede escuchar, pero él ve el programa. Saludos para el mudo. Dice que el imputado ocupaba el cargo de diputada dos veces, fuera embajadora y durante ocho años fungir como viceministra de trabajo. No son suficientes para aprobar los millones de pesos que tiene en el sistema bancario. ¿Cuánto tiene, maestro, profesor? Tiene 155 millones de pesos movilizados. Casi nada, señores. Casi nada. Es el dinero del pueblo, ¿eh? Saludo. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Bendiciones para usted, para los dos. Amén, amén, amén. El Señor nos bendiga. Amén. Gracias a Dios. Bendiga a ustedes también. En vivo y en directo, mi amiga. No nos vayamos para saludarlo. Gracias, mi lady. Muchas gracias por su salud. Mi lady, caramba. Te quiero mucho, mi lady. Espero conocerte pronto, ¿eh? Sí, bueno. El Señor nos bendiga. Bendiciones para usted y toda su familia. Amén. Amén, igual. Recibimos esa bendición y también le externamos a usted, señora mi lady. Yo lo que digo es que esa señora tiene que devolverse dinero que ella tiene porque ella estaba acusada de pertenecer a una operación, a una banda. Y lo fuerte del caso, señores, es que esa gente jugaba con el dinero del pueblo, señores. Jugando con el dinero del pueblo. ¿Y usted cree que una gente trabajando en el Estado va a tener el dinero que tiene ella? Dígame usted. Lo que usted está trabajando actualmente, ¿va a producir lo que ella tiene? Bueno, yo digo que todos los corruptos deben de terminar preso. Todos los corruptos, sin excepción alguna. Ex-ministra. Ex-vice-ministra. Señores, una ex-vice-ministra. ¿Usted sabe cuánto más o menos anda un sueldo de una ex-vice-ministra? Anda aproximadamente en los 200 mil y pico de pesos. Señores, le estoy diciendo que en este país, gracias a Dios que tenemos un ministerio independiente. ¿Por qué? Porque si no hubiese un ministerio independiente, lamentablemente se hubiera quedado así la cosa. Gracias a Dios y el presidente Luis Rodolfo Binader, que ha puesto, desde que asumió el cargo de presidente, dijo, vamos a poner el ministerio independiente. Y así lo hizo. Y lo cumplió. Eso está muy bien. Ahora bien, todas aquellas personas que se han robado un peso del Estado, tienen que caer preso. ¿Por qué? Porque aquí hay personas, señores, que se pasan la vida entera trabajando y en 20 años no llegan a tener un millón de pesos. Porque el estilo de vida que llegan no les permite tener esa cantidad de dinero. Maestro, ¿y usted cree que para un infeliz tener un millón de pesos ahora en este tiempo, eso es demasiado dinero, maestro? Y esta gente, señores, esta PLDita, señores, es diputada del PLD multimillonaria, señores. Cabe destacar, cuando tú resaltas la diputada del PLD, acuérdate que el PRM también tiene cinco diputados. También el lavado de activos igual que ella. Pero está bien. El lavado de activos igual que ella. No, ahora mismo está candente la información de ella. Pero yo no he dicho lo contrario. Espérate, que si ella tiene ese dinero, tiene que justificarlo. Y si ella estuvo en esas malas acciones, tiene que pagar. Pero ¿dónde tú me dejas, que te lo traje para mencionarte y mencionárselo al pueblo, ¿dónde tú me dejas a Nelson Marmolejo Gil, a Faustina Guerrero, a Miguel Andrés Gutiérrez Díaz y a Rosamalia Pilarte? ¿Pero está mencionado en el caso? Está mencionado en el caso también. Pero una pregunta, una pregunta, una pregunta. ¿Lo sometieron? Claro que están sometidos. ¿A dónde? Claro que están sometidos. Ah, eso tú no lo ves. ¿Pero dónde? Esta noticia tú no lo ves. ¿Pero dónde están ellos? Jay, debemos decir. ¿De los tres? ¿A dónde están ellos? Escúzame, escúzame. Vamos a poner un claro. ¿A dónde están los diputados? ¿A dónde están esos diputados? Pero, 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 espérese, maestro. No, 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 no. Tranquilo, ¿y qué? ¿A dónde? Míralo ahí. ¿Usted ha venido como? Pero mi pregunta es. ¿En allanamiento? ¿Los tres ahora mismo están presos? Claro que sí. Claro que sí. Pero tú nunca lo mencionas porque pertenecen al PRM. Jay, debemos de ser transparentes. Pero, maestro, mi pregunta es. Míralo ahí. Debemos ser transparentes. Míralo, mire, mire, mire. Transparentes. Pero, ¿lo sometieron a la justicia, los tres? Escúchame ahí. Están presos. Además de Ascona de la Cruz, que es la viceministra, la ex diputada fredeísta. Mírala ahí, mírala ahí. Ahí te la tienes. El Ministerio Público hace imputaciones por otro caso contra el ex legislador Juan Maldonado Castro, Héctor Darío Félix, Félix, representante de Perernales, que yo no hablo por hablar. Exactamente. Por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Pero mi pregunta es. Pero déjame continuar con la noticia. Ok, está bien. Y a los diputados del Partido Revolucionario Moderno, que es el que tú no quieres que yo mencione, Neso Marmolejo Gil, Faustino Guerrero, que es esposa, señores, de Juan Maldonado, y Miguel Andrés Gutiérrez Díaz y Rosa Mayla Pilato. Pero de ese grupo, ¿cuál está detenido? En la Operación Falcón, en la Operación Falcón, pero déjame terminar. ¿Él está detenido? Claro que sí, déjame terminar. Él no lo ha acusado. Déjame terminar. En la Operación Falcón, pesquisa que contaron con la colaboración de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, de la DEA, fueron involucrados Maldonado Castro, Félix Félix, Marmolejo Gil. El pasado 15 de septiembre, si es que tú no recuerdas esa fecha. El año pasado. 15 de septiembre. El año pasado. El Ministerio Público solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Enrique Molina, un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Neso Marmolejo Gil, Héctor Darío Félix y Faustina Guerrero. Se recuerda que en el caso de Maldonado Castro, es director de Comunidad Digna, arrestado en la Operación Falcón, que ya se te olvidó. Fue diputado del Congreso Nacional por cuatro periodos consecutivos, representando a la provincia del Ceiba. Pero qué, párenlo ahí. Mi pregunta es, del grupo que usted acaba de mencionar. Te lo voy a decir ahora. Pero espérese. ¿Cuáles son los que están detenidos? Pero te lo voy a decir ahora. Neso Marmolejo Gil es diputado por el partido de gobierno en la provincia de Santiago y según el expediente del Ministerio Público, Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla de la red, le financió la campaña política. ¿Usted lo vio? Respeta al diputado. ¿Usted lo vio? Respeta al diputado. Pero si usted lo vio. Igual que tú ve los otros. Es que si tú vas a buscar la noticia, solamente de los peledeítas, tú tienes que buscar la noticia también de los otros. Pero mi pregunta es, Francis. Porque aquí somos transparentes. Pero míralo, míralo, míralo. Francis. Fue arrestado en mayo del pasado año, del 2021. Fue arrestado en Estados Unidos y eso tú lo dices aquí. El que tú estás mencionando, el diputado que tú estás mencionando, la circunstancia número 3, está detenido actualmente. Eso es lo que yo quiero saber. Pero claro que sí. Igual que la diputada del Partido Revisional de los PRM, Rosa María Pilarte, que a ti se te olvidó. Señor, mire, usted me escucha. La esposa de Miki López. Ese diputado. Fue involucrado también en el Ministerio Público. No está preso, para que usted sepa. No, no está preso. ¿Él está preso? ¿Está seguro? No, no está preso. Mire, usted está diciendo algo que usted se lo puede traer problema. ¿Qué problema me va a traer? Pero tú no lees la noticia, Jay. ¿O tú solamente lees la noticia que te conviene? Francis, escúchame, escúchame. Tú solamente lees la noticia, tú solamente busca la noticia que te conviene. Pero escúchame, déjame decirte algo. Tú estás afirmando que ese diputado del PRM, de la inscripción número 3, está arrestado. Te estoy diciendo que está entre los allanamientos. Pero espérese. Está entre los allanamientos y está entre los... Usted dijo aquí que él está detenido. Del caso Falcón. Lo que pasa es, Jay, que tú no eres transparente. No sé qué es lo que está pasando que tú defiendes tanto el gobierno. Señor. Yo no defiendo a esta señora, a Gladys, no la defiendo. Amiga suya. Amiga mía no es. Porque si robó, ella tiene que pagar. Pero tú no puedes tapar los cinco diputados del PRM. Pero que a él, a él lo mencionaron. A él lo mencionaron y tú no lo han atrasado. Pero no lo han acusado. Continuemos con la noticia. Porque una cosa es que a ti te mencione. Y otra cosa es que el Ministerio Público te acuse. Y tú estás afirmando en este programa que él está detenido. Y es mentira. Él no está detenido. Él está trabajando, hermano. ¿Y Marmolejo dónde está? Marmolejo. A ese que es el mismo que estamos mencionando. ¿Y dónde está Marmolejo? Marmolejo está normal, trabajando normal. Ah, qué bueno. Eso está interesante. Trabajando normal. Eso está interesante. Porque usted dice que él está detenido. Y yo no lo he visto detenido en ese Marmolejo. Claro, porque tiene que estar suelto Marmolejo porque tiene inmunidad. ¿Cómo no va a estar suelto? En ningún lado. Pero usted dice que está detenido. Yo no entiendo. Yo no entiendo. No, yo no te entiendo a ti. A mi colega Francis. Yo no te entiendo a ti. Que tú solamente sacas los casos. Cuando usted diga algo. Que usted tiene que indagar. Tú sabes que es lo que es lo que tiene que sacar. Usted tiene que indagar. No hablo para hablar. Que tiene que sacar. No, de ese grupo. Para hablar eres tú. ¿Por qué tú no mencionas ellos? Mira, ella está detenida. Ella está detenida. ¿Y los otros en qué están? ¿Bajo qué están nosotros? Nosotros yo no lo he visto. ¿Y lo va a ver? Oiga maestro, mire, ella que está detenida. Esa es Gladys. Por la operación FM. ¿Y lo vas a ver? Saludos. Buenas tardes. ¿Su nombre de dónde? Sí, bueno. Buenas. ¿Su nombre de dónde? Salud. Sí. Sí, adelante. ¿Su nombre, por favor? Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero opinar sobre lo que... El tema que el crámen está discutiendo hoy. Sí. El señor traje la camisa morada, roja. Roja. Me está poniendo a Dios, que busquemos a Dios, que busquemos la iglesia. Pero está cometiendo un grave error. Él solamente tiene impresionado, da la noticia en contra de este león. No, no, no. No, no, no. Espérese, espérese, espérese. Maestro, yo le voy a decir una cosa. El señor que te dice va a querer tapar lo mal hecho que ha hecho el TRN. No, no, escúchame. Él está diciendo que el diputado del Partido Revolucionario Moderno... Los diputados que están presos, es cierto. Como están las cinturas de la vela que están en contra de que están presos. Sí, pero que él dice... Maestro, escuche. El señor que está dividido es el malo que da la noticia con todo el al pueblo. No quieren maquillar a los TRN. Maestro, escúchame. Maestro, escúchame. Maestro, escúchame. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maestro. Bendiciones, Maestro. Mira, no fuimos ahí. Mira, yo respeto las decisiones de cada oyente que llama a este programa. El hecho de que yo trabaje en el gobierno y tenga que decir la verdad, yo la digo por aquí, por este programa. Aquí yo no maquillo noticias. Aquí yo no digo cosas que no son ciertas. Oiga, lo que yo digo aquí en este programa son noticias reales. Ahora bien, hay comunicadores, hay personas que se dedican a hablar vainas que no son. Yo digo la verdad. Ahora bien, Francis mencionó al diputado de la suscripción número 3. Supuestamente que lo acusan. Supuestamente. Pero, ¿dónde está detenido? Ahí es que yo quiero caer. ¿Dónde está? Porque Francis dice que él está detenido. ¿Dónde? Y si yo lo he visto un par de veces. Él me ha saludado a mí un par de veces. Porque lo conozco. ¿Y qué importa que sea amigo mío? Es que yo no voy con lo mal hecho, Maestro. Por eso es que tú no traes caso. Tú dices que no sabías de esos casos. De esos diputados que estaban mencionados en el Ministerio Público. Aedes aegypti se ha incrementado. Las autoridades lo han considerado como un brote. Sin embargo, el Ministro de Salud, Dr. Daniel Rivera, pidió a la población a no descuidarse de la presencia de la enfermedad. Señores. Está fuerte. Tenemos que cuidarnos. Está fuerte. Exhorta al Ministro a la familia dominicana a mantener un seguimiento oportuno y no descuidarse. Seguir las medidas preventivas y acudir al médico ante sospechas de la enfermedad. Tenemos una llamada. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre es de dónde? A verlo discutiendo a ustedes dos. No, 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 mi lady. Es que yo le estoy aclarando a Francis que Francis dice cosas inciertas. Porque si usted me dice a mí que él está detenido, yo le digo sí, pero él no está detenido. Y él me dice que sí, que está preso. Sí, sí, sí. Hay que aceptarlo, como digan. Pero, y tú, muchachos, yo lo que quiero es que Francis entienda que nosotros como los comunicadores, primero, antes de hablar, tenemos que indagar. Usted como comunicador, como periodista, cuando usted va a decir algo, usted tiene que afirmarlo. El que está en Estados Unidos no está preso. Sí, ese está preso. Pero el diputado que usted mencionó no está detenido. Yo mencioné todos los nombres de los diputados que están vinculados. Sí, pero usted dijo que estaba preso. No, lo dijiste tú. Ajá, ahora soy yo, ahora soy yo el malo. En Miami hay un diputado preso. Ese sí. Ajá, ¿y de dónde, de qué partido es? Pero el otro no. ¿De qué partido es? Pero el otro no. ¿De qué partido es? ¿Tú no quieres que lo mencione? Pero el otro no. ¿Tú no quieres que mencione en el PRM para nada? Lo ha solucido. Si está preso en Miami, ¿qué tú quieres que yo diga que no? Si lo está. Frase, yo no me explico. Frase, usted es de PLD. Yo no soy de PLD. Búscame en el padrón de PLD. ¿O te busco? Yo te reto que me busquen en el padrón de PLD. ¿Te busco dónde? Búscame. Te voy a buscar yo. Yo no soy peledista, yo soy un peledista. Te voy a traer la prueba. Oigan, le voy a traer la prueba. Imparcial. Yo no tengo parcialidad. Le voy a traer la prueba yo que ese señor es de PLD. Yo soy un periodista imparcial. Yo no soy parcial como tú. Tú eres un periodista parcial. Señores, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, advirtió este lunes que todo aquel que se robe un chele del gobierno irá preso. Y esto está bien. Correcto. En este gobierno hay régimen de consecuencias. Usted puede estar seguro, dijo el mandatario. Haga un video ahí, señor director. A ver si usted me lo puede poner, por favor. Que yo le envíe un video sobre lo que dice el presidente Luis Rodolfo Abinader. El mandatario exigió a los proveedores de las tarjetas que los plásticos sean seguros. Y yo lo veo bien eso. En este país tiene que acabarse. Óigame. Tiene que acabarse. El que robe tiene que ir preso. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde? Bueno, bendiciones. Desde el Dorado Segundo. ¿Cómo está usted, doctor? Bendiciones. Oye, mi hermano, para el joven del lado. Él todavía no ha visto nada. Anote este numerito que lo va a dar a un agente de investigaciones. Son 590 presos que van aparte de los testaferros. Bien. De todos estos casos que tú estás escuchando. Oye, eso. 590 van. ¿Cuánto, cuánto? 590. Anótalo. 590. El caso grande que viene al país. Va a temblar la piel. De España y varios países del mundo. Viene y va a cubrir al Falcón, a Coral, Medusa y Covery. Para que ustedes lo sepianoten la fecha. Y no tengo que ver que graben las llamadas de que... Mira, yo escuché que viene la operación electricidad, señores. Viene la operación electricidad, viene ahora. ¿De dónde es que están saliendo esos nombres? Señores, vámonos a la pausa y en breve retornamos. Sí, ya luego retornamos. Actualmente, desde los parques de zonas francas de Proindustria, más de 23 mil empleos directos han cambiado la vida de miles de familias dominicanas. Siendo el 32% madres solteras que llevan sustento a sus hogares. Esto gracias a un gobierno que cree e invierte en la industria manufacturera dominicana. Y a una gestión que apuesta a todo por la innovación y el emprendimiento. Seguimos trabajando para generar más empleos. Proindustria. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted quiere cuarto ahora mismo rayando? ¿Por raye? Ráyalo, 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 ráyalo. Tu fracatán. Ráyalo, 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 ráyalo. Tu fracatán. Pero los fracatanes de Conafra va a que te gane un fracatán de premio. Así como lo oye. Ráyalo, 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 ráyalo. Tu fracatán. Ráyalo, 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 ráyalo. Tu fracatán. Ráyalo, 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 que hay más de 500 millones de pesos repartidos en todos los fracatanes de Conafra. A rayar gana fácil. Chica de oro, bingo millonario, para y no le. Ahora, el que a mí no me gusta rayar es rapidito. Con la garantía de Conafra, los fracatanes de Conafra son dinero en efectivo. En el Centro de Medicina Estética Avanzada está la doctora Carmen Rosa Guzmán, Ofreciendo los servicios de rejuvenecimiento facial, rellenos faciales, aumento de labios, aplicación de vitaminas en la piel con mesoterapia, rejuvenecimiento facial a láser, peeling facial y corporal, micropigmentación capilar, cejas, pelo y otras áreas, tratamiento para la celulitis y muchos servicios más. A ti mujer que necesitas lucir hermosa, radiante y rejuvenecida, visita la doctora Carmen Rosa Guzmán en el Centro de Medicina Estética Avanzada. Estamos ubicados en la Plaza Zona Rosa, módulo D113, con los teléfonos 829-724-9480, 809-862-7999. Doctora Carmen Rosa Guzmán. Bien, estamos de regreso en este espacio de enuncias comunitarias a través de Luna TV, Canal 53, el canal de Los Campeones. Está caliente la línea, maestra. Así es, recordar que usted puede publicar con nosotros al 809-226-3353. Saludo para el ingeniero John Liriano que está viendo este programa, el ingeniero John Liriano, ingeniero eléctrico. Oye, ese es mi hermano, ese es una ciencia. Usted tiene un problema de electricidad. Usted llama a John Liriano y él le resuelve ese problema. También un saludo muy especial para Rolando Lugo, la estampa. Es un llamado. Y también un saludo muy especial para toda la diáspora dominicana que está en el extranjero, señores. Quiero saludar a todos los dominicanos que están en Europa, en este programa. Y también a los dominicanos que están en Puerto Rico, que están en Cánada, que están en las Islas Canarias, que están en España, Francia, hasta en Ucrania. Hay dominicanos. Y en Rusia también hay muchos dominicanos, también, señores. Así que desde aquí, desde esta plataforma, queremos enviarles saludos. Y también para Ramón Jiménez, que está viendo el programa. Jiménez, estoy esperando su llamada. Recordarle que si usted tiene problemas con su crédito, usted debe ponerle fin a su problema de crediticio. En Soluciones y Reparación de Crédito, Aval le ofrece asesoría crediticia, soluciones de mal crédito. Le reparan su score sin haber pagado sus deudas. Y le reparan su crédito. Puede escribir al 849-858-2162. Ahí el especialista en crédito Richard Abreu la atenderá. Y usted va a solicitar su evaluación totalmente gratis. Y el cupo es limitado. Recuerde que puede escribir a través de Instagram, Reparación de Crédito, Aval, o al 849-858-2162. Muy bien, muy bien. Así que todas aquellas personas que tengan problemas con su crédito. Y quieren limpiar su récord crediticio. Esta es su oportunidad, señores. Aprovechen esa oferta que tiene. Señores, continuando con la noticia, la procuradora... Amiga suya, Jenny Berenice. Jenny Berenice Reynoso. No me digas que Jenny Berenice no es amiga suya. Está haciendo buen trabajo. Ah. Es que yo te digo que yo acepto cuando una persona está haciendo buen trabajo. Ah, ¿tú sabes lo que pasa? Que a la justicia, ponela independiente, las cosas han cambiado. Señores, los casos de corrupción, las operaciones que se han realizado en la República Dominicana, señores, se ha visto ahora en la historia. Miriam, Jenny y Wilson. Bueno, saludo. Buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡Ey! Esa dos estrellas. Esa es Emileza, Ramón Guilénez, abogado. Hermano, estamos bien, gracias a Dios, dándole a ustedes las buenas tardes. Igual. Dándole las buenas tardes a ustedes. Viendo el programa, viendo el programa. Y voy a colaborar con algo sobre Jenny. Jenny está haciendo un muy buen trabajo. Sí. Exactamente. Desde aquí le mandamos felicidades. No se puede ignorar el trabajo que ella está haciendo. Fonde, déjame decirte, Fonde, que la información que nos dio el señor de los allanamientos. Sí. Se está haciendo real esta semana. Está... Hay una agenda, una agenda de varios allanamientos aquí en Santiago. ¡Ay! 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 Santiago y La Vega están de cabecilla para hacer allanamientos en esta semana. Vidal, ¿y San Francisco de Macorís? San Francisco está en ese lugar, pero Santiago y La Vega están... Bueno, Santiago está caliente. Están rompiendo, Fonde, Santiago está caliente. Ramón, y hay mucha lavandería aquí en Santiago, Ramón. Aparte del allanamiento ha habido muchas muertes, asesinatos por droga y por riñas. Ramón, hay mucha lavandería aquí en Santiago. Bueno. Se fue, Ramón. Bueno, se recortó la llamada. Pues bien, como seguimos comentando, Jenny Beranitz afirmó que el Ministerio Público se ha focalizado en el combate del crimen organizado y que hasta el momento han montado nuevas operaciones contra la corrupción y el narcotráfico a gran escala. La directora de persecución sostuvo que el Ministerio Público mantiene su eje en esos delitos con mira a un combate mucho más efectivo y con mira a fortalecer el sistema legislativo. Eso está bien. A Jenny hay que felicitarla. Está haciendo un buen trabajo y me gusta lo de Jenny, que Jenny es una mujer seria, una mujer responsable. Claro que sí. Este Ministerio Independiente, señores, ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Felicitar al Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, desde este programa le enviamos felicitaciones. Mi hermano Francis, un servidor, le enviamos desde aquí, desde este programa, felicidades, señor Presidente, por lo que usted ha hecho a este país. En la historia de la República Dominicana no se ha visto esto, señores. Exactamente. Señores, quiero enviar el saludo a Franklin Diffo, mi padre, está en sintonía desde Orlando, Florida. Rosanna Gori, Andy Vape, Renoso Vape, está en sintonía. Melanie, también para Yaniver Fernández y para Wilson. Wilson. Saludo para mi hermano Rolando Lugo, que no escucho la llamada. ¿Qué pasa con Rolando Lugo? No sé, parece como que Rolando está. Pero él está en sintonía, porque ha reportado su sintonía. Próximamente, señores, estaremos por el sur, profundo, tres días por el sur. Ah, pues no es fácil. Sí, estaremos por el sur, visitando toda esa zona turística hermosa, que tiene la República Dominicana. Sí, el sur es precioso. Así que los invito a todos los dominicanos a hacer turismo interno. Mira, por cierto, los cientos de ciudadanos estadounidenses que habían sido estafados por los integrantes de la red de ciberdelitos desmanteladas mediante la operación Discovery están a la disposición de participar en el proceso judicial que se conoce en el Distrito Judicial de Santiago, conforme al Ministerio Público. Dice, así lo expresó la fiscal Sureili Jaques, periodista luego de la jueza Yuberki Polanco de la Oficina Judicial de Atención Permanente, decidió recesar la audiencia a solicitud de la medida de cohesión en contra de 39 encartados en el proceso de la vista del siguiente miércoles a partir de las 11.30 de la mañana. La magistrada Jaques indicó que los extranjeros estafados, quienes superan los 80 años de edad, en su mayoría residen en Chicago, Nueva York, New Jersey, Illinois, Texas y otras ciudades de Estados Unidos. ¿Usted está escuchando eso? Esto es fuerte. Entonces, ¿qué se espera de eso? Que ellos van a cantar como la gallina, maestro. Ellos van a cantar esa operación. Pero claro que sí, eso lo sabes tú. Porque era un chamaquito que iban a discotecas a bares de aquí de Santiago a botar dinero. Vea, eso era faldo de billetes. Vea, vea. No, y los bultos que ella hacía en las redes sociales. Por eso fue que pudieron atraparlo con más facilidad. Entonces, ¿y viene más caso aparte de ese? No, pero tú no llegaste a ver el video donde ellos estaban diciendo que le van a quitar su dinero y llorando. Eso es para que usted vea. Por cierto, atención Policía Nacional. Atención Policía Nacional en Santiago de los Caballeros, señores. La yaguita del elegido se ha convertido en un campo de tiro, señores. Diga usted, maestro. Pero eso está totalmente... Dice que el terror que imponen los grupos rivales a la familia que habita en el sector del elegido al norte del municipio de Santiago de los Caballeros hace que la mayoría se niegue a denunciar la situación de inseguridad que impera en la barriada. En la comunidad se encuentra un cuartel policial a escaso metro donde ocurrieron las dos muertes que se registraron durante el fin de semana pasado y que es atribuido por los comunitarios a los grupos que se disputan los puntos de venta de droga. A corta distancia también se encuentra la Dirección Cibado Central de la Policía Nacional que al parecer ha dejado a su suerte a los moradores de dicho sector. Está fuerte esa situación. Está fuerte esa situación, señores. En la yaguita del elegido, los moradores se están quejando. Atención Policía Nacional. Atención Ministerio Público. Tienen que intervenir esa zona. Yo me acuerdo, me acuerdo como ahora, yo era un adolescente en los años 90 cuando Candelier era jefe de la policía y había situaciones que se daban de ese caso. ¿Tú sabes lo que decía Candelier? Que acorralaba el sector. Por ejemplo, el sector de la mina lo acorralaba enterito, minado de policía. Y con un fiscal, con una orden de un juez y varios fiscales, entraban casa por casa. Y oye, me enciendo pitola, chagones, copetas, de todo. ¿Y por qué no lo hacen eso en la yaguita del elegido? ¿Van a esperar que en este país pase más desgracia en este país? Atención Ministerio Público. Atención Policía Nacional. Vamos a trabajar, señores. Vamos allá, vamos a limpiar con la delincuencia que está azotando esa zona. Hay una denuncia que es al Ministerio de Interior y Policía. ¿Cuál es la denuncia? Dice que esta es la fecha que no le pagan a los desvinculados. ¿Que no le pagan? No le pagan, ya va más de un año, que no le dan el cheque de su dinero del trabajo. No le pagan. Y las personas ya han dado ya varios viajes y nada, ni siquiera le dicen, venga tal fecha, le ponen fecha, fecha, fecha y entonces no le entregan su dinero. A esperar que el Ministerio de Interior y Policía le pueda realizar los pagos a las personas desvinculadas porque ese es su dinero y es su trabajo y su esfuerzo. Mira, hay una noticia que anda como polvo en las redes sociales y es el señor Alexis Villalón, amigo suyo. ¿Te acuerdas del abusador? ¿El abusador? Amigo de Santa, ese fue el que puso a Santa como ella está ahora. No, porque él dice que no, que no le dio dinero a Santa. Oh, no, ¿y por qué el abogado dijo que sí? Señores, pero... Alexis Villalón, el hombre que agredió a la señora Santa Aria, prometió a este lunes a la sociedad dominicana y el pueblo de Baní que demostrara que no es el agresor, como se muestra en el video, que señala, que perdona a todas las personas que le difamaron y lanzaron impro... Oye, señores, ¿pero qué es lo que vamos a hacer con este señor? Él dice que en ningún momento le dio dinero a la señora. Pero el malo no es él. No, ella es. Ella es la mala y el juez también que le dio la fianza a ese señor el malo. Porque es un abuso. Ese señor salió el día 8, el diente nacional de la mujer. Y eso va a traer serios problemas porque eso puede elevar los feminicidios en el país. Entonces, un señor como este, que no tengo nada en contra de Alexis Villalona, no lo conozco, no sé quién es, no me interesa, gracias a Dios. Pero una familia muy agresiva. Pero Alexis Villalona tiene que saber que una mujer es un ser especial. Si usted, amigo televidente, que está viendo este programa, tiene su pareja y su pareja no quiere estar con usted, déjela. Tenemos una llamada. Saludos, buenas tardes. Claro que sí, mi amor. Diga, por favor. Nada, yo creo que ahora todos los hombres que no se engañan, que no tengan concepto, van a hacer eso. Ven a bajar y te he visto eso. Yo tengo bajas. Toda la gente, todos los hombres que de que se encuentran una mujer y con una cosa por la otra, wow, la chuca y va a ir ahí, el billetazo, eso va ahora hasta ahí. ¿Tú sabes cómo qué hacen? Cómo cuando matan a las mujeres, que a él le da seguidilla a la gente. Así es. Creo yo, no sé. Tiene razón. Es un abuso. Lo que él comentó es un abuso para una dama. Es una opinión. Oye. Claro, claro. Gracias, Lidia, por ser llamada. Porque él no debió llegar a ese extremo con ella. La chocaste. Párala, dime, ¿qué tú necesitas? Vamos a llevarte al médico. Pero no darle. No, pero a mí lo que me da, después de todo lo que la prensa, todos los ciudadanos dominicanos ayudó a esa mujer para que se hiciera justicia, ella dice que para darle una entrevista tiene que llevar 5,000 pesos. ¿Cuánto? O sea, que si tú vas a hacer una entrevista, ella tiene que llevarle 5,000 pesos. Pero déjame decirte que aquí hay programas de televisión en la capital que le pagan a los entrevistadores. ¿Y? ¿Usted no cree eso? Claro que sí. Tú tienes una controversia aquí en Santiago. Ellos localizan tu número, te llaman y te ofrecen 20,000, 30,000, 50,000 pesos para que tú le den la entrevista. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre es de dónde? Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, caballero. ¿Su nombre, por favor? No, miren, con respecto al tema de ahora de Alex y Villalobos, ¿no? Yo creo que él no tiene la culpa. Que tiene la culpa de la mujer porque la mujer lo ataca y lo persigue en el Ministerio Público. Me ha cogido 10 años, ¿eh? Entonces, ella lo descarga y después lo defiende. Adiós, maestro. ¿Qué tiene que hacer? Pero le dio un melón, maestro. Fue un melón que le dio. Dígame usted. Ella no lo va a pensar. Si no quiere defender a la gente y la gente no quiere que lo defiendan, creo que hay que dejarlo. ¿Por qué te jodas? Sí, pero a Alex y Villalobos le dio un melón a ella. Un millón de pesos le dio. Pero eso es un asunto muy delicado, oye, porque al juez sacar a ese hombre en libertad que no cumplió su condena, eso le abre las puertas a esos abusadores de las mujeres. Oye, es que... Y justamente el Día Internacional de la Mujer. Óyeme, es que a ella parece que la que la están asesorando le dijeron o tú quieres que el hombre esté preso y si el hombre te va a dar un millón de pesos, cógelo. Cógelo. Porque tú no lo vas a ver. ¿Y qué tú vas a hacer? Ella, cógelo. Coger el dinero. Cogerlo. Cogerlo. No tiene más de otra que cogerlo. Qué triste y qué lamentable. Pero lamentablemente el malo no es Alexis, el malo es el juez que lo soltó. Porque si ve así un hijo de la cacata que andan por ahí, un hijo de nadie. No, tuviera 15 años. Estuviera preso. Si hubiera sido un hijo de Machepa, tuviera preso. Preso tuviera. Pero como el tipo tiene influencia, parece que el tipo tiene relaciones. Está suelto. Tiene un buen abogado. Está muy feliz. El abogado lo está asesorando bien. Le dice, bueno, saludo, buenas tardes. ¿Dónde? Su nombre, por favor. ¿Mi hermano José? Sí. La mesa interna sobre Alec. Sí. Alec y Villalona. Alec y Villalona no está suelto porque el juez quiso. Ajá. Sino porque el juez vio la prueba, que no era una prueba contundente, porque los golpes no se veían. en llegarse a una negociación de un millón de pesos que se le dio a la joven. Sí. Y ella no asistía más al tribunal. Ella tumbó la demanda. Por eso fue que el juez decidió eso. No fue porque el juez quiso, sino porque ella cometió el error de no seguir la demanda. Ok. Muy bien, muy bien. Muy buena aclaración. Pásen buenas tardes y sigan ahí. ¿Dónde? Lo invito un día de esto para mi casa, para que vengan a tomarse un pedito. ¿Y me voy a llevar al mello? Sí, sí, el mello. Tráelo. Así es, gracias Ramón Jiménez. Gracias, gracias. Miren, señores, qué bien, qué bien. Señores, nosotros como comunicadores tenemos que decir la verdad. Claro. Porque el comunicador, el periodista, tiene que ser sincero. No podemos esconder la mentira, porque tarde o temprano, mello, se va a saber, mello. ¿O usted cree que lo que ella hizo está bien? Claro que no. ¿Eh? No, pero yo creo que tú ve la actitud de esa señora ahora. Maestro, ella está bien, maestro. Que a ella no le importa lo que la gente diga. Maestro, está bien. Puso su negocio, le está yendo bien. Incluso, un periodista de Diario Libre le preguntó que si ella dejaba que Alexis Villalona fuera a tomar a su colmado. Un día veo que tú vas a ver a Alexis Villalona y esa joven bailando bachata. Como buen dominicano. El dominicano es así, maestro. El dominicano tiene un problema y el fin de semana tú lo ves. Sí, pero hay muchas mujeres que están inconformes porque dicen que esa señora tiró su dignidad como mujer por el suelo y tienes razón. Bueno. Tienes razón. Dígame la otra noticia, maestro, que tenemos ahí pan caliente. Dice que hasta hace poco la emisora perteneciente a la Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana FM, Quisqueya FM y Radio Santo Domingo fundamentaban su programación musical en la colocación de lo que nadie podía, lo que hacía incompetentes en términos reales tanto comercialmente como en audiencia. Esta afirmación la hace Jesús Nova quien desde el 17 de agosto del pasado año asumió la dirección de las tres emisoras impulsando cambios importantes que asegura comienzan a dar resultados. Hay que apoyar el merengue, maestro. Las emisoras dominicanas, miren señores, les voy a decir algo. Que son las que impulsan también. Aquí hay pocas emisoras que ya están colocando merengue en las pautas. La gran mayoría están colocando reggaetón, dembow, hip hop y hay emisoras que usted no escucha un locutor dominicano sino extranjero. Por ejemplo, hay unas emisoras que no voy a mencionar el nombre para evitarme problemas que su programación es música en inglés las 24 horas. Y hay emisoras que las 24 horas es reggaetón. Hay emisoras que las 24 horas es tecno. Y yo me pregunto, ¿y el merengue? Nuestras raíces. ¿Qué patrimonio cultural? Que debería tener más prioridad. Oye, mi maestro, el merengue, el merengue, uno de los mejores ritmos que nosotros los dominicanos tenemos es el merengue y la bachata y aquí lamentablemente son pocas emisoras. Oiga lo que le estoy diciendo a usted. No estoy difamando de ninguna emisora para que después dicen, ahí está diciendo fulano que no, miren, aquí hay muchas emisoras aquí en Santiago y en la capital que apoyan el merengue y la bachata. Pero señores, es increíble que Colombia, un país suramericano, apoya más el merengue y la bachata que nosotros los dominicanos. El merengue en Colombia, señores, es un toque de queda. Por ejemplo, Eddie Herrera, su hermano Rosario, Quinito Méndez, Rica Arena, señores, en Colombia, Rica Arena, Sergio Vargas, ay santísimo, ni se diga. Pero lamentablemente, que son extranjeros, lamentablemente, estoy apoyando la iniciativa hay que apoyar el merengue. Atención, dueños de emisoras, vamos a darle más ayuda al merengue que nuestro ritmo, porque no estamos desmigrando el reggaetón ni el dembow. Esos muchachitos que han salido de barrio, que han progresado, excelente, muy bien, pero también tenemos que apoyar el merengue de nosotros, porque lo estamos echando a un lado el merengue. Y la bachata, qué bonito, qué chulo bailar la bachata, y qué bonito bailar la bachata, y merengue, para que apoyarlo, maestro. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este espacio comunitaria, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, mañana será otro día. Dándole las gracias a papá Dios el Todopoderoso, porque permite que dos humildes servidores, uno de la herradura y otro de los pepines, pueda llevarle a ustedes noticias reales. Así es. Señores, gracias, hasta luego, sayonara. Bye, bye.